Muy buen día, un cordial saludo para todos. Sí, efectivamente, muy entusiasmado, con mucha alegría. Estamos aquí en la Registraduría tratando de averiguar los últimos requisitos que se necesitan para inscribirme mañana como candidato a la Alcaldía del Municipio de Purificación. Estamos felices de esta responsabilidad que me está entregando el Partido Liberal y otros amigos de Purificación, otros partidos políticos, otros grupos políticos que me han encomendado la tarea de ser candidato a la Alcaldía de Purificación en este periodo atípico, que aunque es muy corto, solamente 18 meses, yo sé que si le ponemos alba vida y corazón, capacidad de gestión, vocación de servicio y espíritu filántropo, vamos a hacer mucho por el municipio de Purificación. Bueno, doctor Crispi, la pregunta del millón, ¿es que ha inhabilitado o no está inhabilitado? Porque la gente, usted ya sabe que hubo una inhabilidad la vez pasada y por eso perdimos la asamblea del departamento del Tolima y ahora la gente pregunta, estando en el maíz, ¿qué pasa ahora que va por otro partido? Cuéntenos. No, por supuesto que no hay ninguna inhabilidad. Uno como militante, como simple militante de un partido político puede renunciar a cualquier momento a esa militancia y por el otro lado puede pedir la vinculación o la militancia a otro partido político. Infortunadamente no voy a seguir en el maíz, en este movimiento político, movimiento alternativo indígena y social, porque he decidido, o mis amigos, mayoritariamente liberales han pedido que lo haga por el partido liberal y ustedes saben que José Crispín Guerra tiene bases liberales, yo toda la vida he sido liberal, que por algunos problemas, algunas discrepancias con la dirigencia del partido liberal, tanto a nivel municipal y departamental, tuve que buscar otras oportunidades, otras opciones en otros partidos políticos y pues obviamente con frutos, con éxitos, como pasó con la asamblea del departamento del Tolima, donde llegamos a la asamblea como diputado del departamento. Y como no tuve las oportunidades aquí en el partido liberal, pues me fui a buscar esas nuevas opciones. Pero por supuesto, yo he sido liberal, lo que pasa es que yo no soy liberal sectario, yo tengo ideas liberales, soy de centro izquierda y no he peleado con ninguno, yo soy amigo de liberales, de conservadores, de la gente del polo, del verde, de todos los partidos políticos, porque yo soy de los que pienso que las necesidades básicas insatisfechas de la población no tienen color político, las necesidades de la población no tienen clase social, no tienen diferencias raciales ni diferencias religiosas. Yo considero que todos somos iguales y las necesidades básicas insatisfechas nos afectan a todos por igual. Por eso para mí todos somos iguales. Bueno, por ahí escuchábamos que decían que usted llega al poder y se olvida de los pobres y yo lo que yo sé es que usted siempre ha trabajado por los pobres, se da la pela por ellos y siempre ha sido como su campaña y su espíritu de colaboración. Por supuesto, yo soy el candidato del pueblo, el candidato de la gente de a pie, de la gente pobre de este municipio. Es que yo también soy pobre, yo soy humilde, por eso me llaman el criollito de purificación. Yo soy criollito, lo mismo que la mayoría de los purificenses y yo conozco las necesidades de cerca, yo conozco las necesidades, no son como otras personas que han llegado a cargos públicos y nunca han tenido una necesidad y no saben que hay mucha gente que se acuesta sin comer, no saben que hay mucha gente que a veces tienen que dejar de comer para pagar los servicios públicos, no saben que hay gente que se está muriendo de un dolor de cabeza y no tienen para comprar una aspirina. O sea, yo conozco la problemática de cerca, yo soy de familia humilde, por eso conozco las necesidades y es por eso que me he puesto desde mi profesión, de mi profesión de economista y de periodista, me he puesto siempre en la defensa de los más humildes. Yo siempre he estado a favor del pueblo, siempre he estado de los más humildes, lo he hecho, lo he venido haciendo hace 25 años y lo voy a seguir haciendo en el cargo donde me encuentre. La gente sabe que desde el Consejo lo hice muy bien, los purificenses saben que desde la Asamblea lo hice mejor y por supuesto que tienen la esperanza que desde la Alcaldía lo va a hacer muchísimo mejor y ese es el compromiso con el pueblo, eso es lo que yo le digo al pueblo. Yo le digo a mi gente, a mis purificenses, que yo seguiré trabajando por las necesidades de las comunidades, yo no les ofrezco nada diferente, yo lo único que les digo es, ustedes me conocen, saben de mi capacidad de gestión, de mi vocación de servicio y de mi espíritu filántropo y que siempre estoy a favor de las comunidades. Por supuesto que no voy a cambiar, José Crispín Guerra va a seguir siendo el mismo, la gente se testiga, la gente le consta que he tenido cargos importantes y José Crispín nunca ha cambiado. José Crispín siempre está al servicio de las comunidades, José Crispín siempre saluda a todos los amigos, siempre está dispuesto a escucharlos, siempre estamos buscando la solución a esas necesidades. El pueblo, los purificenses saben, es por eso que cuando me lancé a la Asamblea del Departamento del Tolima obtuve solamente en el municipio de Purificación 5.200 votos, la verdad que fue mucha felicidad la que sentí porque me di cuenta que tengo muchos amigos en Purificación. Y después me lancé ahora a la Cámara de Representantes y vemos que 1.700 personas respaldaron mi candidatura a la Cámara de Representantes sin muchos recursos. La campaña mía fue muy austera, a ustedes les consta, saben que no tuvimos testigos, no tuvimos ese ejército de testigos, de guías por las calles enseñando a votar, consiguiendo votos. Aquí ustedes me veían solamente en mi carro, para arriba y para abajo, saludando a mis amigos y escuchándolos y por supuesto desde mi oficina atendiéndolos todos los días en horas de la mañana. Y esta campaña será también supereconómica, no habrá mucha plata para invertirle y esperamos que la gente comprenda que la situación en esta campaña no es para invertir muchos millones porque es una campaña muy corta. Sí, por supuesto, la verdad es que tiene uno que querer mucho al municipio para aceptar una propuesta de esta. Yo quiero mucho mi municipio, quiero mucho mi gente y la gente sabe que yo vengo preparándome para ser alcalde de Purificación 4 años, para ser alcalde de Purificación todo el periodo completo, pero la verdad es que en el grupo político y entre el grupo de amigos vimos, nadie más, nadie más aceptó este reto y el que aceptó de pronto no llenaba los requisitos y el que quiso aceptar tenía algunos problemas, entonces no logramos colocar un candidato a la alcaldía de nuestro grupo y en este momento tengo que decirlo públicamente que lo voy a hacer por el cariño que le tengo a mi pueblo. Yo sé que el periodo es muy corto, yo sé que no va a poder llenar las expectativas de todos mis amigos, pero lo voy a hacer con mucho cariño y con mucho amor por el aprecio que siento por mi pueblo. Hay 35 mil millones en regalías, hay mucho que se puede gestionar y trabajar y se pueden hacer muchas cosas por los pobres, se pueden hacer mejoramientos de viviendas, se pueden arreglar las calles, se pueden hacer muchas cosas con ganas. Bueno, usted me da esa noticia de que hay 35 mil millones de pesos, pues ojalá que sea así, porque yo tenía conocimiento que solamente hay 17 mil. 35 mil en regalías. Si hay 35 mil millones de pesos en regalías, la gente lo va a ver invertidos, porque José Cris Pinguera es una persona honesta que yo voy a que esa plata rinda, porque es que aquí en Colombia vemos que la plata no rinda es porque se la roban, hay mucha corrupción. Si esa plata está aquí en el municipio de Purificación, se va a ver invertida en obras y la gente va a ver muchas obras y va a ver mucho progreso y desarrollo. Yo espero contar con todos los recursos y espero contar con mucho dinero para poder ayudar a tanta gente que necesita. Por supuesto que vamos a estar trabajando la parte social del municipio. Nosotros no vamos a abandonar la tercera edad, la tercera edad va a tener apoyo nuestro, la niñez, van a tener apoyo las personas discapacitadas, van a tener apoyo los agricultores, los comerciantes. Yo voy a ser el candidato del pueblo y por supuesto que si hay plata la vamos a distribuir en todos los sectores para que toda la gente se sienta beneficiada. Vamos a socializar esa riqueza, vamos a que ese dinero que llega de regalías y esos recursos que hay en el municipio lleguen a la gente más pobre, a la gente más necesitada. A mí me dicen que por qué siempre hablo de la pobreza. Pues yo hablo de la pobreza porque es que mis amigos, que también tengo amigos ricos en el municipio de Purificación, ya tienen sus problemas resueltos. Ellos no necesitan ir a la escuela pública, no necesitan ir a los hospitales públicos, ellos van a las mejores clínicas y a los mejores colegios. Los que realmente necesitan la mano son la gente pobre y vulnerable del municipio. Esa gente sabe que con José Crispín tienen un amigo. Los que hacen fila en su oficina. Don Crispín, muy amable. Esa gente sabe que tienen un amigo en la alcaldía y que lo hago con mucho gusto. Y que por supuesto, que en la medida en que me otorguen más poder, voy a poderles ayudar de mejor forma. Si ustedes y los amigos de Purificación me ayudan a llegar a la alcaldía, me ayudan a llegar al poder, ese poder lo voy a poner al servicio de todos ustedes.